Si me gusta que, ¿cuál es el problema? Que lo sepa él Él perdió su tiempo, yo lo vengo yo A brindarte mis besos y a tu corazón Y llenarlo de amor Y si me gusta que, ¿cuál es el problema? Que lo sepa él ¿Acaso se te olvida que te lastimó? Y que jugó contigo, con tu corazón Una vez y otra vez Y si me gusta que ¿Qué tal amigo? Yo soy Poncho Cairuz Y esta exclusiva es solamente para República Vallenata y su presidente, mi compadre Mauricio Si me gusta, ¿qué? Mi nuevo lanzamiento Poncho Cairuz